Entonces, para comer la fruta se necesita el... Cuchara Para cortar... Faca Faca Y para... Garfo Garfo Eso Está bien Ahora, listo, ahí ya comimos la fruta Ahora vamos a tomar un jugo Un suco ¿Qué es lo que vamos a tomar? Un suco Para tomar el suco se necesita el... Vaso Vaso No pidan vaso, por favor ¿Ves mala palabra también? Sí, no, no, no Ahí nosotros tienen que pedir copo Copo Sí Garzón, me traes un copo ¿Todos juntos? Garzón, me traes un copo Sí Porque si ustedes piden vaso, le va a traer un tremendo inodoro Le va a poner arriba de la mesa ¡Ah! Sí ¿Dónde está el vaso? ¿Dónde está el vaso? ¿Dónde está el vaso? ¿Dónde está el vaso? Ay, pero qué complicado Es que... ¿Dónde está el vaso? ¿No les da��라고요